El alcalde nos va a dar una explicación de lo que ha dicho, señor alcalde, adelante por favor. A ver, compañeros, yo acabo de comunicar con el gobernador, yo lo llame, he estado insistentemente, me ha contestado y me dice que hagan a conversar con el presidente Aquino del Binacional y que se va a reponer. Yo le dije que conversa con el presidente del Círculo, él me dijo no, se va a reponer, no hay otro término, ¿no? Entonces yo le he tratado de preguntar en qué momento, a qué hora vas a reponerlo, o vas a colocar su sitio. Se va a reponer, se va a reponer, es lo que me dijo. Hasta el momento. ¿Y no ha dado explicación del por qué se ha ido sin darle la cara a la población, a los dirigentes, a usted que es la autoridad de la ciudad de Juliaca? No me he dicho que venga, que explico, por lo menos por vía telefónico y voy a poner altavoz, quería que si se va a cumplir lo que está sindicando. Me dice no, por eso es que lo pasé con el Círculo. Entonces, parece que no está llamando, pero no sería cuestión de conversar. Bueno, perfecto, eso es lo que está pasando aquí en el estadio, amigos, y todos estamos desconcertados con esa actitud. Bueno, démosle un minuto, me parece que el presidente del círculo está conversando con el juzgitivo presidente del gobierno regional. Bueno, porque eso es lo que pasó, ¿no? Se escapó, no dio la cara a la población, esa es la realidad, estuvo dentro del estadio y es lamentable. Acá la población va a seguir esperando aquí en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina, mientras nosotros le seguimos mostrando la destrucción de nuestro primer escenario deportivo. Ok, perfecto, parece que hay comunicación. Retornamos entonces, está el presidente del círculo de políticas deportivas del Perú. A ver, compañeros, acaba de llamarme el gobernador regional, el profesor Agustín Luque Cheña, indicándome que no me preocupe del estadio. Yo voy a dar una orden al señor, no tengo conocimiento, yo no he ordenado para que corten este grasa, me dijo, pero ya está cortado y la gente pide la reposición. Yo te voy a llamar en la tarde, voy a ordenar al ingeniero residente de obra que reponga y más tarde, te comunico más, ahorita estoy ocupadito. Esa es la respuesta que me da, yo le dije, la población está molesto, se va a levantar la población. Entonces, compañeros, estemos siempre vigilantes a todo esto. Una vez más yo los felicito, así como el círculo, ni mucho menos solo el señor alcalde, ni mucho menos los consejeros van a poder caminar solos. Si todos estamos unidos, ya le dije, es una fuerza y esa fuerza nunca nos van a hacer retroceder. Este estadio, como alguien dijo, es la joya nuestra y esta joya, esta alfombra, tenemos que cuidarla. Señor alcalde, usted, como autoridad de la ciudad de Juliaca, consejeros también que son representantes de la provincia de San Román, el señor Fernández Ege también, también está en la liga distrital, ellos son los llamados. Y nosotros les vamos a secundar, y si se trata de una paralización, de una movilización o algo, el círculo de periodistas se compromete a encabezar esta lucha, se compromete. ¡Vacancia, Luque! ¡Vacancia! ¡Vacancia, Luque! ¡Vacancia! ¡Vacancia, Luque! ¡Vacancia! ¡Vacancia, Luque! ¡Vacancia! Entonces, compañeros, con la fuerza de todos ustedes, vamos a estar así como en goles de la mañana, hasta sin desayunar hemos estado, compañeros, y creo que esto va a ser un logro de todos ustedes, no del círculo, no del alcalde, no del consejero, sino de toda la población. Esto, una vez más, unidos, nadie nos vencerá. El señor gobernador, yo voy a creer por momento en su palabra, no he dado una orden para que se destruya o se cercene el gramado de juego. Él dijo, no di, pero voy a ordenar que se reponga, y no te preocupes, Rosendo, me dijo, voy a confiar en su palabra, esperemos, pero siempre estemos vigilantes, y si es posible, el día lunes a las 7 de la mañana, si es que mañana no hay nada, comunicaremos, el día lunes a las 7 de la mañana, debemos estar en la puerta, esté o no esté con el resembrado, podemos estar ahí, el día lunes, vigilan todos los que hemos estado, 7 de la mañana, y si no hay nada... Colega periodista, yo le pediría más bien que seamos más enfáticos en el tema, porque no vamos a esperar hasta el día lunes. A partir del día lunes apenas vamos a tener 5 días para que pueda nuevamente resembrarse, que se trabaje mañana, que se trabaje el día domingo, y que para el lunes esté todo como estuvo al principio. Bueno, podemos entonces retrastarnos, el día de mañana, 7 de la mañana, que entra el personal obrero, 7 de la mañana, estamos aquí parados, así como los que vinieron con sus biblioselas, con todo eso, estemos compañeros, mañana a 7 de la mañana, no podemos hacer más si no está la autoridad aquí, si no hay personal, va a estar así, dos días, un día más, no creo que se me logre el gas, esperemos el día de mañana, 7 de la mañana, bien parados en la esquina, exigimos, vamos a exigir, al señor residente, ingeniero Raúl La Paz, para que pueda reponer lo que ha destruido. Muchas gracias compañeros. Sería importante tomar del alcalde, ¿no? Este colega Pedro. Hermanos presentes, yo no creo en absoluto las palabras del señor Agustín Luque Chayña. Aquí está el documento que ha remitido al círculo de periodistas, firmado por el gerente regional de infraestructura, que dice, en análisis de los actuados, dice, teniendo las indicaciones, se requiere realizar corte de terreno de grasa natural del estadio Guillermo Briseño Rosamila. Lo firma el señor José Félix Barrantes Callata, gerente regional de infraestructura, cuando ha remitido el 2 de septiembre. Y pasando ese documento, el señor Dante Cuazaca Núñez, que es gerente regional, el segundo en el mando, ¿qué dice? Dice que es el pronunciamiento respecto a la pista técnica, corte del terreno de grasa natural del estadio Guillermo Briseño Rosamila. Informe 456, se refiere al informe que ha hecho la gerente de infraestructura. Es decir, Tenía conocimiento. Es decir, el gobernador regional encargado tiene conocimiento. Y en la reunión que hemos tenido, ha hecho claramente, ha recibido órdenes de arriba. ¿Y quién está arriba? Pues está el gobernador regional. ¿Por qué el día hoy se ha escapado, pues? ¿Por qué no da la cara? Es el documento voluminoso que se han entregado los planos. Todos aquí lo tenemos nosotros. No estamos hablando en vacío. El círculo lo ha cumplido tal como lo ha hecho el presidente. Aquí están los informes. Se le quiere realizar el corte de terreno. Por ejemplo, este informe lo hace el señor ingeniero reciente de la obra del señor Raúl Apaz. Él pide de que se le quiera realizar el corte de terreno. Lo firma él mismo el documento y en base de ello da respuesta a la gerente de infraestructura. ¿Usted cree que el señor gobernador va a cumplir con su palabra? Bueno, entonces es así. Pero ¿cómo la asuncia? Ahí están los documentos. Hay documentos firmados que se oponen de repente al no recorte del campo de juego. Por eso pido al alcalde, al consejero regional que toman énfasis. Hay un documento donde dice que ellos pretenden sí o sí cortar el ras como lo están haciendo a la fecha a vivos presentes. Señor alcalde, por favor, unas palabras para que de repente podamos nosotros seguir en esta lucha que hemos emprendido hace mucho tiempo atrás. Señor alcalde. A ver, compañeros. Yo creo que en la mañana hemos sido enfáticos. No tenemos que permitir. Se trata del deporte, el fútbol, el deporte que mayor cantidad de aficionados mueve a nivel mundial. Habría que creer un poco en la palabra del gobernador encargado que ha conversado con el presidente del círculo. El asunto hay que estar vigilantes. Si esta tarde le va a dar informe entonces mañana debemos estar, no hay problema. Siete de la mañana. Si es que es feriado, siete y media, ocho de la mañana hay que estar aquí y hay que estar vigilantes. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Hay que estar exigiendo cada hora, cada momento. Considero que de esa forma vamos a garantizar porque si no nos vamos a ir pasado mañana, el día domingo, sábado, el día domingo y no va a haber nada. Señor alcalde, entonces le trasladaríamos la responsabilidad a usted como al alcalde de la ciudad tenga la responsabilidad de estar llamándole cada hora, cada instante hasta que se cumpla con este compromiso. Lo haremos entre todos. Decía el presidente, juntos sí podemos. Y los dos consejeros por supuesto. Los dos consejeros que están aquí seguramente ellos también van a estar, vamos a estar comunicándonos y lo haremos constantemente en la tarde y el día de mañana a primera hora también. Vamos a pedir también las palabras al consejero su compromiso como autoridad y representante de Sarabá. Adentro consejero. Buenas tardes con todos. Qué lamentable, la mentira tiene patas cortas que el día de hoy lo conocemos y todos ustedes son testigos. En la mañana dijo que tenía que respetarse el expediente técnico. Son testigos. En este momento ha estado mi persona misma preguntado al señor guardián que el señor gobernador encargado está adentro. En este momento dice que no ha ordenado. Entonces, si en casa no ordena el papá, qué es lo que está pasando. Ese es por eso el resultado. Lamentable, pero sin embargo nosotros vamos a tener que actuar y justamente le voy a pasar la palabra a nuestro compañero consejero presidente de infraestructura. Alejo. Bien, gracias hermano alcalde, hermano consejero, hermano presidente de infraestructura, hermanos periodistas, hermanos y hermanas de la provincia de San Román. Efectivamente, estamos comprobando los enredos del gobernador regional. Hay que ser claros, hermanos y hermanas. El señor de la mañana al alcalde le ha dicho que se respete el respete técnico. Es más, no solo eso, le ha dicho que estaba en Lima. Y no solo eso, ahora viene y se escapa. ¿Por qué no sale acá e informa a la población y dice, señores, yo voy a disponer que se va a reponer en tal plazo? Porque ahora es como, no te preocupes, hermanito, lo vamos a hacer, no te preocupes, hermanito, pero ¿cuándo? Es la gran pregunta, ¿cuándo? Él como gobernador regional tiene la titularidad de pliego y él puede ordenar en este acto, en este acto mismo puede ordenar la reposición. ¿Quién quiere el pueblo de Juliaca? Reposición de Rafa. ¿Quién quiere el pueblo de Juliaca? ¡Reposición de Rafa. Entonces, hermanos, sinceramente, particularmente, yo no creo en la palabra del gobernador Agustín. Yo no creo, sinceramente, y lo que queda, hermanos, es que la población esté vigilante del cumplimiento de esa palabra. Solo la presión de nosotros, de las autoridades y de la población, va a hacer de que el señor Agustín Luque cumpla su palabra que lo ha hecho vía teléfono. A él, ¿qué le costaba quedarse un rato y salir afuera? Hermanos y hermanas, asumo un error, mi responsabilidad, voy a reponer en este acto mismo y ya le dispuesto al ingeniero para que lo haga. ¿Eso es difícil para un gobernador regional? No, señores, solo su palabra, el ingeniero en el acto viene y lo repone. pero bueno, ¿qué actos tendrá que hacer? ¿A quién tendrá que consultar? ¿O qué está calculando el señor Agustín Luque? Nosotros, como consejos regionales, ya tenemos que tomar acciones, en ese marco ha sido nuestro compromiso claro, en pedir justamente la reemoción del ingeniero reciente y también de los supervisores, en ese marco ya con el consejero Isidro, ya vamos a lograr un documento y esto vamos a tener que ingresarlo a gobernación regional. Lo mismo, vamos a tener que hacerlo, citar al consejo regional, al gerente, porque hay un documento que será mencionado, hay una autorización de parte del gerente de infraestructura, hay conocimiento pleno del gerente general y por ende hay conocimiento pleno del gobernador regional. Hermanos, si no hay solución, ¡bacá el saludo! Si no hay solución, ¡bacá el saludo! Si no hay solución, ¡bacá el saludo! Efectivamente, estamos con ese documento nosotros y vamos a tener que proceder conforme manda también nuestro reglamento del consejo regional. Vamos a tener que presentar si no hay solución, la interpelación a estos ingenieros, tanto al gerente general como al gerente de infraestructura, porque no es posible que se burle de la población de la provincia de San Román. Eso en primera instancia, hermanos, entonces coincido en que tenemos que ser vigilantes. Una autoridad no puede tener feriados, no puede tener feriados. ¿Qué hemos dicho en campaña? Vamos a trabajar día y noche sin feriados y no es posible que se escape queriéndose burlar de toda una población de la provincia de San Román. ¡Nuque escucha el pueblo que repudia! ¡Nuque escucha el pueblo que repudia! ¡Nuque escucha el pueblo que repudia!